Empezamos entonces con el proceso de siembra como ya digo a modo ilustrativo simplemente para ver como sería, estamos fuera de condiciones asépticas y es un poco solo para ver el procedimiento en una lupa en la que puedo grabar Hay una serie de pasos que entran dentro más de la costumbre personal o de las manías y que iré explicando poco a poco Empieza entonces con los botones, las flores cerradas de vid que tenemos estériles que están en un bote con agua estéril como se indicaba al final del proceso de esterilización y de las cuales iremos cogiendo grupos poco a poco En este caso no tiene mayor importancia pero a la hora de trabajar en condiciones asépticas es importante ir cambiando frecuentemente los utensilios entre los que se incluyen las placas Petri entonces lo mejor es coger pequeños grupos de botones y trabajar más bien con calma Las contaminaciones son muy frecuentes en el material vegetal que viene del campo y toda precaución es poca Bueno, aparte de colocar el botón frecuentemente coloco un par de gotas de agua destilada estéril en alguna de las zonas de la placa en las que no vaya a trabajar que vienen muy bien para limpiar las pinzas o el bisturí cuando se pegan restos de los botones restos de las flores a ellos Bueno, el agua es una fuente de contaminaciones importantes así que también hay que tener mucho cuidado Me recorto un par de botones para trabajar y para mostrar el proceso por ejemplo, un fragmentillo de estos que serán los que dejo por allí Estos los dejo por aquella zona Bueno, voy a hacer esto de modo bastante chapucero como ya os comentaba Si fuese una siembra propiamente dicha habría que trabajar con mucho más cuidado de manera mucho más aséptica Muy bien, vamos a ver si está ajustado para la cámara Efectivamente, ahí está Vamos allá entonces Bueno, es bastante incómodo trabajar aquí como veis me tropieza todo con esta lupa pero bueno, vamos a intentar ver si somos capaces de explicarlo Bien, aquí tenéis un grupo de cuatro botones florales Si no me equivoco, sí, cuatro Casi siempre al cogerlos viene una pequeña parte de agua con ellos simplemente adherida pero es bueno tener aunque como decía el agua es una fuente de contaminaciones al trabajar con la luz, con la lupa se calienta mucho la placa y tiende a evaporarse muy rápido Si no hay un mínimo de humedad, un mínimo de agua los botones se secan los estambres se secan los filamentos se secan y es imposible recuperarlos y eso no tiene respuesta ninguna Bien, aquí por ejemplo tenemos un botón a ver si me doy ajustado es que además de solo ver por un ojo el punto de enfoque no es el mismo para la cámara que para mi ojo por lo cual miro todo borroso y complica mucho el trabajo Aquí veis la base por la que estaba el botón los pétalos que todavía están soldados están cerrados y en este primer botón lo voy a abrir un poco para ver las partes y ver lo que interesaría Bueno, viendo mi tembleque ya sabéis no tomar café antes de hacer esto vamos allá vamos allá vamos allá a cortar un poquito con cuidado así, tin, tin, tin rebanadita ahí está bueno ahí está, justo lo que quería he dejado dos para ver dos estambres dos anteras con sus filamentos adheridos aquí tenéis el ovario vamos a ver si esto está bien centrado por ahí aquí tenéis el ovario está aquí ahora un poquito molesta este estambre para ver un segundito ¿lo veis? aquí está el ovario en la parte superior el estigma si aparto el estambre se ve bien y aquí tenéis los estambres como están adheridos ahí a la base del ovario con el filamento y la antera ¿vale? y otros han quedado dentro de la corola bueno, ya se han soltado al estar en medio líquido esta sería una manera de utilizar esplantos típicos aparte de las anteras son los ovarios son órganos con tejidos con una respuesta embriogénica importante y también se podrían utilizar simplemente ahora sí lo tendríamos digamos un poco limpio y ya se podría cortar un poco la base y utilizar el ovario bueno, voy a mostrar más detalladas las partes a ver si doy que vamos a intentar por ahí por ahí está perfecto aquí tenemos la base donde estaban insertados los estambres bien ahora volver a colocarlo ahí está a ver si ahora no toco nada ahí está la base donde estaban insertados los estambres que los he cortado aquí tenéis el ovario y en la parte superior el estigma bueno, lo he vuelto a tirar a ver si lo subo ahí lo veis como una rugosidad en la parte superior que es donde se depositaría el polen muy bien ahora tenemos aquí un estambre vamos a intentar verlo un poco bueno la base, el filamento y la antera está bastante maduro por lo que hay granitos de polen que se sueltan ya lo podéis ver como queda aquí en el agua esos granitos y como es el embés es muy muy delicada es muy delicada esta estructura por lo que como nos interesa la respuesta del filamento hay que manejarla con mucho cuidado y es que si te pasas un poco moviéndola cualquiera habéis visto ya que fácil que facilidad tiene para romperse en el protocolo que tenemos desarrollado actualmente en el laboratorio lo que utilizamos son los estambres y concretamente los filamentos de las anteras es donde se concentra la mayor parte de la respuesta embriogénica al ser esto así no es necesario realizar un protocolo tan laborioso de separar las partes de la flor y el mejor procedimiento el procedimiento más habitual que tenemos para realizar esto es el siguiente agarrando la corola ligeramente por la parte superior apretando un poco cortamos en la base de la inserción de los pétalos como veis queda el ovario cortado por este lado y apretando ligeramente se puede quitar la otra parte del ovario cortada una vez hecho esto no sé si se ve ahí en esa posición ahí está vale como veis tenemos la corola con en el interior los cinco estambres perfectamente cortados con el filamento y con la antera puesto que como os decía el filamento es lo que mayor respuesta da en este protocolo es lo que más nos interesa conservar bueno en este caso estoy trasteando mucho con ello pero si fuese a sembrarlo en un medio ahora mismo iría recogiendo siempre con un bisturí estéril siempre con las precauciones típicas del cultivo in vitro iría recogiendo uno a uno y sembrándolos en una placa como veis es un proceso sencillo en lo que se refiere a la parte teórica aunque tiene su laboriosidad sobre todo por el tamaño por las condiciones ascéticas que hay que mantener durante el cultivo muy bien vamos a coger otro botón bueno como decía aquí está el agua de vez en cuando cuando se quedan cosas pegadas limpio ahí un poco obviamente esta pinza y este bisturí no lo volvería a utilizar lo esterilizaría antes de volver a utilizarlo porque al pasar por el agua comprometo toda la la esterilidad pero viene muy bien para limpiar y si no si se va cargando de restos vegetales al meterlo en el esterilizador se quema ahí queda todo una bajada vale ahí estamos tenemos el botón centrado pues como decía simplemente agarrar la la corola suavemente para no romperla cortar por la base de la inserción de los de los pétalos cuanto más limpio sea el corte mejor para no perder ninguno de los estambres apartamos el ovario lo que queda de él y poniendo la corola boca arriba podemos ir cogiendo uno a uno todas las anteras con su filamento perfectamente cortadas sin destrozarlas y colocándolas en medio en medio de cultivo en medio de inducción como veis se adhieren muy fácil al bisturí hay que tener cuidado de no romperlos podemos pinchar así y destrozar un poco la antera pero simplemente acercando el bisturí se suele pegar además una vez que tengamos la placa con el medio de cultivo un simple roce en este sentido la deposita en la placa se impregna un poquito de medio el bisturí que nos permite pegar el siguiente con el medio de cultivo con el medio de cultivo